¡Hola! Voy a agarrar a Manolas Con el segundo, a ver, ahora sí Algo bueno, mejor que Manolas Y es mal Defensa de la Serie A Que no voy a usar Y pues bueno, vamos ahora con los sobres Los estaré dejando con los sobres de recompensas De FUT Champions y de Division Rivals Vamos primero con los sobres de recompensas Vamos con el primer sobre Que este es de los peorcitos A ver si toca algo Que en esta semana están los TOTS mejores Y algún FUT Beard Day Y cosas así A ver si nos toca alguno Y no es como la semana pasada Que era muy lamentable la recompensa Y pues bueno, el primero no camina Belga, Hazard Carrasco Carrasco de 83 en el primer sobre Que bueno, pues tampoco esperaba mucho El primer sobre, pero siempre es el peor Dos paneles Este era de Division Rivals, intransferible Vamos con el tercero de estos Que este ya es transferible de FUT Champions A ver si aquí sale algo que se pueda vender Y pues a ver Va lento Camina Un caminante Alemán Lateral Kimmich ¿Por qué es en esta torre? Que tiene buena media Pues bueno, Kimmich A ver que viene por detrás Que por lo menos es media para entregar en SBC Y Piz Ya van con el último sobre De 55 mil de FUT Champions A ver si este por lo menos camina O por lo menos es panel Para tener medias para hacer SBC Y a ver No, es mi panel No, qué asco Otras recompensas lamentables Y pues bueno Esas fueron mis recompensas de FUT Champions Y de Division Rivals Que ya vieron que fueron muy lamentables Como las de la semana pasada Ya es muy complicado que toquen cosas Y pues bueno Les estaré dejando sobres de TOTS asegurados De Mag90 Y el TOTS asegurado que salió Y también un sobre de Icono Prime o Momentos asegurados Que me hice la semana pasada Y pues bueno Espero que se queden para verlos Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!